Bueno, esta película, 120 pulsaciones por minuto, como digo, narra la historia de Atat París en un momento crucial, en los años de plomo de la crisis del SIDA, y bueno, de hecho ha tenido premio en algunos festivales de canso y lo queremos estrenar en Cádiz por primera vez, que ya hemos estrenado el proyecto con la distribuidora y tal, hemos buscado la financiación del proyecto, en este caso del Ayuntamiento de Cádiz, y esto se va a estrenar en pantalla grande y en versión original el día 1 de diciembre, en el ECO, el Instituto de Cultura, el Instituto, no, perdón, el Espacio de Cultura Contemporánea, y bueno, junto a eso, pues también se habrá información, se hará reparto de preservativos, habrá un teleforum con un par de críticos de cine, que vamos a traer de Madrid, de Burgos, un médico especialista en el tratamiento del VIH y el SIDA, que también participará por nosotros, y se distribuirá información, un proyecto informativo sobre la píldora de preexposición, con el condón químico, un nuevo medio de prevención de la transmisión del VIH, que ha surgido ahora, que ya está incluido en la cartera, perdón, de medicamentos con financiación a cargo de la seguridad social, y que la gente no lo conoce, y hablará también de las últimas novedades, tanto en la prevención como en el tratamiento del VIH y SIDA. Sí, porque en realidad el SIDA ha llegado un momento que ya es como una enfermedad crónica, ya la gente, como pasó al principio, se moría de SIDA, ahora, bueno, pueden morir de SIDA también, por según la patología, pero ya es como una enfermedad crónica. Sí, ciertamente, ya si estás medicado, la posibilidad de tener una vida normal, igual que otra persona hoy, son muy largas, porque, bueno, ha habido la lucha, como veremos en la película, una de las luchas principales era conseguir medicamentos eficaces, ya que nunca se consiguió la vacuna para tratarlo, y es verdad que hoy, pues hay unos medicamentos que permiten a las personas con VIH no llegar a padecer SIDA pronto, y tener una vida larga, pues como una persona que es diabética, necesite insulidad, y tal, pero bueno, lo que sí es cierto es que no, el número de infecciones, de nuevos casos, no disminuye a la proporción que debería disminuir, la misma Organización Mundial de la Salud ha dicho que el mundo ha suspendido en la prevención de los VIH, y además con el tema del COVID, se ha relegado bastante, se ha relegado bastante la lucha contra este problema, entonces yo creo que hay que retomarlo y no olvidarlo, porque es un problema que afecta a mucha gente, pero sobre todo a determinados sectores del colectivo LGTBIQ, como son los hombres que tienen sexo con hombres, o como son las mujeres trans, que también son un colectivo especialmente golpeado por este problema. Está claro. Oye, me hace muy, te he escuchado ahora, creo que es la primera vez que lo escucho, que el condón químico no es un condón de plástico, el condón químico es algo que tiene que ver con... Es una pastilla, es una pastilla que lo que interpone es una barrera química entre los VIH y tu defensa, pero no tienes que usar lácteos, pero es como si no sea la mujer que toma anticonceptivo, la píldora anticonceptiva para no quedarse embarazada, pues hay gente que por el tipo de actividad sexual que tiene, pues parece ser que es conveniente. Como yo digo, con la memoria histórica tenemos que pensar que esa memoria histórica que tiene que ver con el SIDA, cómo fuimos atacados todos los colectivos LGTBIQ y todo lo que eran los homosexuales, transsexuales, incluso también las prostitutas, pero sobre todo lo atacaban mucho. Ah, SIDOSO, ah, estas cosas de los homosexuales. Y luego se dieron cuenta que no, que también el SIDA lo podían tener los heterosexuales. A ver si por favor ya, quitando una vez, que creo que eso se ha ido superando ya, de que el SIDA no es principalmente de los homosexuales, los transsexuales o las prostitutas. Que el SIDA es general de todo el mundo. Pues muy bien, completamente de acuerdo. Total. Bueno, pues yo creo que tenemos muchas cosas más que hablar. Evidentemente tu altivismo me encanta, además como sé que eres Géminis, yo siempre estoy con el puntito mío de astróloga, como sé que eres Géminis, yo también soy acuario, nos complementamos perfectamente, nos miramos a los ojos y nos entendemos, y un Géminis siempre, 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 está total y absolutamente en activo. Es como la lagartija que le cortan el rabo y sigue moviéndose, así son los Géminis. Y los acuarios, bueno, no te quiero decir cómo somos los acuarios, sino de aire. Porque yo muchas veces digo, cuando la gente dice que se aburre, yo no sé lo que es la palabra aburrirse. Y ha sido hoy un día maravilloso, ha sido estar en Cádiz, hacer la actividad que ya habéis hablado, y que ahora al final de esta entrevista, ya habrá un trozo de todo lo que esta mañana hemos hecho, la actividad con Marco, ahí en esa playa maravillosa. Así que te doy las gracias, porque estés aquí, que estés conmigo, que estemos juntos. Y señores, muy pronto, alguna cosa más nos tendrá que decir, porque este hombre, como el rabo de lagartija, que no para, no para nunca. Hasta ahora. Ha sido un placer, muchas gracias. Un placer. Un placer. Gracias. Gracias. Gracias.